Último momento Así es, televidente te hable como habla Televisión Digital Una persona muerta o atropellada en la carretera del occidente a la altura de la aldea El Camalote Esto en el municipio de Quimistán, Santa Bárbara Se trata del señor José Vázquez de 50 años de edad Él se dedicaba en este lugar a tapar baches con tan mala suerte que un vehículo lo atropelló muriendo en el instante Él quedó a las orillas de la carretera tal como se ven las imágenes Ya la Policía Nacional se encuentra en este lugar Se espera que el Ministerio Público haga el reconocimiento del cuerpo sin vida del señor José Vázquez de 50 años de edad quien murió atropellado aquí en la aldea de Camalotales en el municipio de Quimistán, Santa Bárbara en la carretera de Occidente para Hable Como Habla junto a nuestro compañero Jorge Luis Horto les informó Ángel David Muñoz Último Momento